Para Mónica, Luis y Alex, los amores de Luis Alfredo Contreras ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si al llegar a mi pueblo todo ha cambiado Y hasta en mi barrio soy un extraño La casita de palma donde vivía La han tumbado No queda nada, todo es pasado Hay las cosas de mi pueblo como han cambiado Antes las cosas eran distintas Todo era paz y reinaba el folclor Nuestros abuelos se divertían Con su guitarra y un viejo acordeón Nuestros abuelos se divertían Con su guitarra y un viejo acordeón Hoy solo queda el ruido abrazador De un enorme picot en la nueva avenida Donde muy niño corría bajo el sol Correteaba un balón repleto de alegría Donde muy niño corría bajo el sol Correteaba un balón repleto de alegría No está el abuelo No está el abuelo que echaba cuentos A los pelados al pie de un fogón No está el amigo, no está el vecino Con quien charlaba cosas del folclor No está el amigo, no está el vecino Con quien charlaba cosas del folclor Que bello fue, que hermoso fue Que bello fue, y así será poder vivir Aquellos tiempos pasados Que bello fue, que hermoso fue Que bello fue, y así será poder vivir Aquellos tiempos pasados Ay, las cosas de mi pueblo Como han cambiado Paula y Andrés Los capullitos de Carlos Mune Y de nuevo, para mi ley, mi consentida ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Si de nuevo a mi pueblo he regresado Buscando algo que no he encontrado Esa paz que ha dormido Siempre en el campo Por largos años Se ha despertado Y se ha marchado Ay, las cosas de mi pueblo Como han cambiado ¿Por qué motivo se han alejado Dejas costumbres que de un pueblo son? La gran riqueza De viejos años Que han sido base de nuestro folclor La gran riqueza De viejos años Que han sido base de nuestro folclor Todos unidos Debemos luchar Por siempre conservar Las costumbres de antaño Y de ese modo Podamos lograr Volver a saborear Nuestros tiempos pasados Y de ese modo Podamos lograr Volver a saborear Nuestros tiempos pasados Y así mi pueblo Vuelva de nuevo A conocer Lo que es la humildad Y ser de nuevo El gran ejemplo De fe cristiana De amor y amistad Y ser de nuevo El gran ejemplo De fe cristiana De amor y amistad Que bello fue Que bello fue Que hermoso fue Que bello fue Que hermoso fue Que bello fue Y así será Poder vivir Aquellos tiempos pasados Que bello fue Que hermoso fue Que bello fue Y así será Poder vivir Aquellos tiempos pasados Y así será Por lo que es la humildad Que lo que es la humildad Y así será Y así será